Que han sido ya clausurados de manera definitiva mediante una resolución administrativa y en este caso hemos evidenciado que este local continúa realizando actividad económica. Hemos encontrado que la propietaria estaba expendiendo todavía bebidas alcohólicas a personas. De esa manera se procedió a la clausura de tres bares clandestinos, además de un lenocinio, mismos que funcionaban a plena luz del día en la avenida Naciones Unidas. No solo se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas, sino también de los muebles. Este y otro que está en la misma avenida, que está interviniendo paralelamente, porque hay otro grupo interviniendo esa actividad. Sin embargo, esperamos nosotros poder interceptar e intervenir otras actividades económicas que estamos haciendo de seguimiento. Al respecto, el representante de la Intendencia de la Ciudad de La Paz sostuvo que más adelante se piensa cumplir el trabajo en coordinación con el municipio de la Ciudad del Alto. La actividad ha sido clausurada por primera vez, por eso es que también tenemos nosotros la instrucción de hacer la intervención y hacer el reconocimiento que corresponde. Tiene una resolución, no tiene ahorita la licencia de funcionamiento, uno, y tiene una resolución administrativa de clausura definitiva que ha sido emitida por la subalcaldía Max Paredes. Estos controles se realizaron frente al multifuncional de la Ceja del Alto, por ser jurisdicción de la Ciudad de La Paz.